Gente, recuerden que yo tengo el mejor iceberg de Kanye West en español para que lo vayan a checar, la parte 1 y la parte 2, y si no quieren verlas individualmente pueden verlo todo junto en este video de acá, y también tenemos el video de Kanye Quest 3030 con Tristan Terror y Slim Smoothie para que los vayan a checar, grandes videos demasiado épicos para que los vayan a checar después de ver esta reacción, y recuerden unirse a los miembros del canal si está en su posibilidad, siempre y cuando no les afecte su economía, así que sin nada más que añadir, comencemos. Comencemos. Dios, que temazo, top, favoritas de Vultures 1 sin lugar a duda. Hola, gente, chavos, chavas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Estamos aquí reunidos todos juntos porque ocurrió un milagro, literalmente ocurrió un milagro, algo que pensé que no iba a pasar, o al menos que no iba a pasar en un par de meses. Tenemos, después de una espera considerable, Vultures 2, ya saben cómo es Kanye con las secuelas, no hay, no existen, quitando la trilogía de El Osito, no hay alguna secuela de un proyecto suyo, y acaba de romper el ciclo de las secuelas de sus proyectos, junto con Ty Dele Sign. Kanye West definitivamente me odia mal, mal, mal pedo. En diciembre del año pasado, me desvelé unas tres veces, cuatro veces, esperando que saliera Vultures volumen 1, cosa que sí salió, pero que nos engañó a todos un par de veces. Y ahí me estuve desvelando, ahí estuve sufriendo, ahí estuve esperando, ilusionándome sobre todo, para tener el proyecto, poder escucharlo. Y justo ayer, en la noche, estaban empezando a salir de que, ah, es que estaban filtrando. Bueno, antier, si no mal recuerdo, de que salí en la página de Yeezy, ah, este, todas las, todos los pedidos han sido entregados. Vultures 2, sale el 2 de agosto. Y yo me quedé de, déjame, déjame dudar, ligeramente de, de esa afirmación, ¿no? Porque, pues ya sabemos cómo es Kanye, ya sabemos cómo trabaja, cómo es que él hace las cosas. Entonces ya sabemos cómo Kanye trabaja las cosas, cómo hace su trabajo, y no es de las personas más organizadas, o en la persona que más se pueda confiar en todo. Si Kanye te dice algo, no confíes en lo que te está diciendo, porque lo más probable es que sea mentira. Ayer estaba jugando Fortnite con mis amigos Cocos y Dio, y me quedé de, ojalá y no saquen Vultures 2 estos días. Porque, sorpresa, el año pasado también en diciembre, cuando estaba en época de exámenes, Kanye decidió sacar Vultures 1 para que estuviera en más, en, haciendo muchas más cosas de las que de por sí ya estaba haciendo. Es como de, ah, Ángel Gamba está reaccionando, vamos a subir el, el, el álbum justo ahorita para que la sufra, sufra. Entonces, este, justo ahorita también me está pasando lo mismo, estoy, el lunes empiezo otra vez exámenes y entrego proyectos. Y Kanye se le hizo buena idea subir el proyecto. Ah, pero bueno, quitando eso, finalmente tenemos, eh, aquí Vultures volumen 2. Yo personalmente pensé que no iba a salir, y lo esperaba precisamente por lo que les acabo de comentar, no, porque no quisiera que realmente saliera la música. Entonces, esto es histórico en muchos aspectos, y ya tengo ciertas opiniones en cuanto al proyecto realmente. Porque ayer grabé, a las 1, 5 de la mañana, mi reacción a la listening, a la listening party de Vultures 2. Está a punto de dormirme, literalmente, y Kanye se le ocurre, se le hace buena idea hacer la listening party de Vultures volumen 2. Pero bueno, quitando esos aspectos y cosillas que iré explicando con el pasar de las canciones, Tenemos aquí, finalmente, Vultures volumen 2, Kanye West, Thai, Dolla Sign, 2024, 16 canciones, 51 minutos con 20 segundos, por nada, una hora de duración. Tenemos, Slide, Time Moving Slow, Field Trip, Pride, Isabella, Promotion, Husband Lifestyle, Maybe, Bonf, River, 530, Dead, Forever Rolling, Sky City y Ma Soul. Tenemos, estas 16 canciones para Vultures volumen 2. Así que, primero que nada, antes de empezar la reacción como tal, no había mejor canción para empezar el volumen 1 o el volumen 2 que Everybody. Pero, ya sabemos que últimamente le están negando todos los samples que pueden a Kanye. Entonces, los Backstreet Boys también le están negando el sample de Everybody. Y es una lástima porque, para mí, canónicamente, para el volumen 1 o 2, el que sea, para mí, canónicamente, la primera canción es Everybody. Y después, Slide. Pero bueno, Slide, temazo, vamos a escucharla, ya no digo nada más. Vamos a ir con la primera canción. Slide. 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 Definitivamente, y esto no es broma, mi canción favorita de los Devultures 1 y 2, y probablemente hasta del 3, si es que sale. Hombre, qué temazo. De verdad, me encanta. O sea, desde diciembre del año pasado, desde la primera vez que la pusieron, me enamoré profundamente de Slide. Ese órgano como tenebroso, es como si estuvieras entrando a la casa de Drácula. Es como si estuvieras teniendo un rito de iniciación en un culto. De verdad, me encanta, me fascina, amo con toda mi alma Slide. De verdad, me encanta. ¿Qué más puedo decir? Y qué bueno, de verdad, qué bueno que esta canción en específico no le movieron básicamente nada. Nada, nada. O sea, lo que más me daba miedo era que movieran el instrumental, porque suena magnífico. Y afortunadamente, no le movieron nada. Feliz, contento, encantado. Vamos con la segunda canción que se llama Time Moving Slow. Según yo tengo entendido, un productor del álbum dijo que en los próximos días, muy probablemente iban a estar haciendo cambios en varias de las canciones. Y es algo de lo que vamos a estar hablando bastante el día de hoy. Entonces, pues eso, quería hacer ese pequeño paréntesis. Fíjense que así en general, o sea, porque pues ayer ya reaccioné a la The Sonic Party. El orden de varias canciones no me encantó. Y hay varias canciones que me agradan, más no sería como una canción o canciones que pondría constantemente cuando escucho otra vez el proyecto. Que dice, me parece perfecto que metan algunos cambios en canciones, ya que hay algunas que se oyen raras. Sí, pero es que hay ciertos cambios en algunas canciones que a mí no me terminaron de encantar. Obviamente, pues estas son mis primeras impresiones, entonces realmente no me voy a quedar con esta opinión. Pero al menos de primeras hay varias canciones que sí no me terminan de encantar. Y entre esas está la tercera canción que lleva por nombre Field Trip. Yo sé que nada que ver, teóricamente, pero me acordé de... No sé si han visto este video de unos vatos que están en un concierto de Travis Scott y ponen la de Finn, pero cantan como si fueran el pendejo este, el... ¿cómo se llama? Elvis Presley de... Me acordé, es Playboy Carti, una disculpa. Tenía que decirlo. A mí Field Trip creo que sí la mejoraron. Una pena que cortaron a Dirkio tenía gran verso. ¿Qué no lo sustituyeron por un... Kanjo? ¿Era Thai? No, era Thai, ¿no? ¿Ahora que lo dice? No sé. Y está Kodak Black, si no me equivoco, ¿no? O estoy diciendo tonterías. Kodak reemplazó a Dirk, si es lo que me di cuenta. Igual no me ha desagradado, o sea, el verso de Dirk. O sea, me gustaba... Bueno, me gusta más bien el verso de Dirk. Pero sí, ahorita terminando, comento mi opinión de esta versión en específico de Field Trip. A ver, llámenme loco, pero... ¿Quitaron el verso de Thai? ¿Y extendieron el de Kodak? Literal, lo recuerdo diferente. A lo mejor es la falta de sueño. Según yo, cambiaron esto. No estoy seguro, pero a ver. En general, opiniones de Field Trip. La versión... Una de las versiones que filtraron, me gustaba mucho más. No me desagrada tanto esta versión. O sea, realmente se me hace una canción interesante, un instrumental bizarro. Me gusta el ritmo, pero la siento ligeramente extraña por los cambios que hicieron. Me sacaron feo a Time Moving Slow. Sí, la verdad no me encantó esa canción definitivamente. Pero bueno, esto nos lleva a la cuarta canción que... A ver, los hooligans. Me encanta cómo Kanye maneja a los hooligans, a los desmadrosos en español. Porque realmente es un añadido que aporta mucho a las canciones. Por ejemplo, en Like That, que de por sí es un temazo, Like That, y sobre todo estoy feliz de que haya salido porque... chinga tu madre, Drake, Drake me caga... Los que me conozcan, saben que Drake me cagaba mucho antes de que todo mundo lo empezara a odiar por lo de Kendrick. Pero... Like That es una buena, una gran canción. Pero... Like That Remix es épica por los hooligans. Los hooligans le añaden epicidad a las canciones. De verdad, me encantan los hooligans. Ojalá los veamos más seguido porque de verdad amo a los hooligans con mi vida. Vamos a escuchar Fright que es un tremendo temazo. Y el añadido de Ty, el nuevo verso y todo, el grito y tal, increíble también. Dice Melison, a mí no me gustan los hooligans. Siempre lo mismo, solo a Time Moving Slow le da un performance diferente y ya no quisiera verlos. Salte, por favor. ¿Acá está la puerta? ¿Acá? Te invito a que salgas. No, no es cierto, no es cierto. A mí me repito, a mí a los hooligans me agradan porque le añade epicidad a las canciones. Es como Kanye con un ejército atrás de él coreando antes de ir a la guerra. Es como si estuvieras en el centro de una ceremonia de un culto igual todos ahí coreando alrededor. Imagínate estar coreando eso en un estadio, güey. O sea, eso debe ser lo siguiente de épico. El peor álbum de Kanye. Fright cumple como banger, sí. Boy, don't play with me, you know I'm afraid. Only one gonna walk away when we collide. They often blow, John and I play. Then I like the best in the day. Popers of the fear with no tie. They caught me the chain with the cross. Boy, don't play with me, you know I'm afraid. A ver, a mí en lo personal me gusta Fright, me gusta el añadido de Tidal Assign, me parece interesante, pero algo que comenta aquí este... Bueno, a ver, primero, a ver, comentarios. Dice Melison, yo no creo que sea su peor, o sea, la verdad si fuera de otra persona sería mejor considerado, pero está feo eso de los mix y que use IA en los versos. En cuanto a eso, primero en cuanto a en cuanto al mix, en cuanto al mix, la neta sí se pasó. Sí, bueno, en general, todo el equipo de Yeezy se pasó, pendejos con esto, porque tuvieron meses, meses para trabajar esto. ¿Cuánto tiempo no ha pasado desde que prometieron que iba a salir el volumen 2? Tuvieron meses para trabajar las mezclas, para trabajar mejor las canciones, para mejorarlas, y no lo hicieron. Hace cinco meses que salió el volumen 1, te lo podía llegar a pasar porque querían cumplir con la fecha, pero si ya no la cumpliste, mínimo, haz tu trabajo y haz una buena mezcla de sonido, ¿sabes? Y en cuanto a lo de los versos con IA, a mi consideración, las IAs no es como que van a destruir a la humanidad, están matando lo artístico, la inteligencia artificial para el arte, para trabajo, para lo que sea, es una herramienta, no es un reemplazo. La inteligencia artificial es una herramienta que si la sabes utilizar, te va a ayudar en lo que tú quieras hacer, pero, igual, no, esto no es excusa para que utilices inteligencia artificial cuando tuviste meses para trabajar las canciones. Para el visualizer de Give Me A Second 2, te paso un poquito el uso de la IA para el visualizer, te lo puedo llegar a pasar, pero ya que lo utilices para precisamente hacer versos, eso sí, no se me hace padre, es como de, igual, volvemos a lo mismo, tuviste meses para trabajarlo porque no lo hiciste, ¿sabes? eso sí ya siento que es ya más de hueva, realmente. Siendo sinceros, acá entre nos, acá, de cabrones. Se nota que a última hora hicieron muchos cambios, oh sí, sí se nota. Notas que canción era parte bien del proyecto y las agregaron a último minuto, hacen todo menos chambear, literal, hacen todo menos chambear. Seis meses, imagínate cómo estaba en mayo el álbum o en marzo, Jenny tenía versos grabados, el que chambea es Thai. A mí me gusta ese video, lo de la IA no está mal, pero eso de que utilicen IA para los versos solo muestra lo flojo y el poco interés que tiene. Exacto, exacto, para los visualizers te lo puedo llegar a pasar porque al menos a mí me gusta cómo se vieron esos visualizers, pero exacto que lo utilices para ver esos IA de huevones, la neta. Ok, Promotion a mí me parece que está bien, no recuerdo las otras versiones siendo sincero ya no me acuerdo de cómo iban, pero está bien supongo. A mí me gusta ese interlude el de Isabel, se supone que hacía la novia de Thai, pero está mal escrito porque es Isabel con Z. Promotion es muy buena, varias de las canciones son top, son canciones que Future le dio a J, órale. Y aparte está chido, o sea, que esté Future en este proyecto, ¿saben? Desde Vultures, desde Vultures 2, claro, desde Donda 2, pues no los vimos como cercanos o similar y está chido que Future volviera a ser algo con Kanye. Está chido, la neta, está interesante. No hubieron otras versiones de Promotion, ok, entonces recordé mal, gracias por decirme. Habiendo dicho eso, vamos a pasar con la canción número 7, Husband, que a mí en lo personal me gustó, y siendo los sinceros, después de grabar mi reacción a la listening party yo haré un poquito con esta, pero bueno, vamos a pasar con la canción número 7 que se llama Husband. Realmente, cuando la escuché me gustó bastante Husband, realmente me envolvió desde el primer momento que la escuché y realmente creo que sí se convirtió en una de mis favoritas del proyecto. Husband es muy bonita, aunque hay personas a las que no les gustó, no entiendo por qué a nadie le gustó Husband, la verdad es mejor que Volumen 1, a la verga me gustó Lifestyle, pero la masacraron a lo que era. Ahora vamos a pasar a eso, pero justo Husband me gustó bastante y como les digo, sí, sí llegué a llorar ayer con esta canción, realmente sí me envolvió, o sea, la forma en que Kanje canta, el instrumental, o sea, wow, 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 wow. vamos a pasar con la canción número 8 que se llama, se titula, lleva por nombre, Lifestyle. Yo me la pasé escuchando leaks de Bulltours 2 porque yo pensé que o no iba a salir o iba a salir en muchos meses y Lifestyle me encantó, de verdad me enamoré desde la primera vez que escuché Lifestyle, pero aquí hicieron cambios que no la beneficiaron, a ver, no me molesta como canta Kanje, se esfuerza y lo hace bien, pero Tai cantando If it doesn't mean Lifestyle está mejor, Tai ya lo están cantando esto porque aquí, o sea, hasta Kanje se escucha como si lo estuviera haciendo de a huevo de o sea, sonaba mejor esta parte con Tai y bueno, más adelante con el feature de Lil Wayne quedaba mucho mejor el verso que tenía Lil Wayne con el acompañamiento de Tai quedaba mejor, o sea, o sea, quedaba mejor esa parte pero, no sé, no sé. Lifestyle es la única que genuinamente considero que es inferior a las anteriores versiones, ese sample es bastante molesto y quitó el coro combinado de Wayne y Tai, exacto, y el sample a mí no me molestó, a mí me gusta el sample, excepto esta primera parte como que la hizo más lenta, perdón, eso sí no me encantó pero a mí me gusta el sample y en general el instrumental está ok pero justo siento que ese coro de Tai y Lil Wayne eso sí es algo que downgradea bastante la canción, es que esa parte donde Lil Wayne diciendo mientras Tai decía el coro es hermosa, exacto, era la mejor parte definitivamente de la canción, Slide me parece la mejor, tú sí le sabes, tú sí le sabes carnal, Slide me la mejor, los drums de trap le quedaban mucho mejor, sí, esta sí la la nerfearon por el bien de la trama porque de verdad o sea, igual lifestyle top favoritas de Bulltours 2 pero, no sé, no sé, este sample queda de más, no sé qué sea eso, no sé qué diga, supongo que no sé pero, no me gusta, le quita presencia a Lil Wayne y acortaron el verso de Wayne y más aparte creo que hicieron que le pusieron otra cosa, no sé, no lo sé, no lo sé, la arruinaron, medio la arruinaron, lifestyle, o sea, el coro de Ty y Lil Wayne quedaba increíble, ese queda de más, Kanjek hablando, ni siquiera cantando, hablando el, 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 el estribillo así muy de a huevo, mmm, literalmente esto lo acaban de cambiar, ¿no? o sea, what? ok, literalmente, digo, no sé si la subieron así de primera, pero, esto no sonó así en la listening party para nada, eh, entonces no estoy loco, se hicieron varios cambios antes de subirlo a Spotify y así, eh, y a plataformas, ¿no? pero, ahhh, no era necesario poner la parte de Houseband otra vez porque ya la pusiste antes y Lifestyle la downgradeaste aún más, o sea, repito, me gusta mucho Houseband, me encanta Houseband, pero, ¿por qué la agregaste otra vez? no entiendo esa parte, no, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, mmm, yo creo que si es un álbum colaborativo, los dos deben estar en todas las canciones, Ty Dolla en Bomb con un cambio de beat tipo Talking y luego en el segundo beat de Five Theory hubiera quedado épico, mmm, es que también, o sea, tipo, eh, a mí en lo personal me hubiera gustado porque, por ejemplo, este, Bomb o Five Theory precisamente son como canciones kanye solo, entre comillas, para compensar precisamente eso, hubieran hecho un Cody Montage pero con Ty Dolla Sign, a lo mejor una canción en él solo, porque Ty Dolla Sign, o sea, de verdad, es una, es un artista melódico con una gran voz, no, siempre que escucho Beg Forgiveness, la parte de I will wait, I will wait, I will wait, o sea, me da escalofríos, me da escalofríos, o sea, de verdad, porque la voz de Ty Dolla es increíble, kanye, es el que dirige la orquesta siempre con sus proyectos y por eso sus proyectos son buenos, porque él dirige, ah, tú haces esto, o deberías cambiar esto, también este, saben, él es el que maneja cómo se hacen las cosas y mucha gente precisamente se queja de que Ty Dolla Sign a lo mejor se nota que no tiene tanta libertad creativa, pero precisamente kanye es el que dirige la orquesta en la mayoría de los casos, pero si un poquito más de aporte Ty Dolla no hubiera quedado mal porque precisamente es kanye y Ty Dolla Sign pero entiendo un poquito, como que sí y no, saben, como ese conflicto interno que tengo, para mí Ty Dolla no paca a Ye, el volumen 1, sino que kanye saca lo mejor de él, sí, es que justo kanye sabe cómo exprimir de una buena forma a sus colaboradores, sabe cómo hacerlo, ese es el tema, ese es el tema, pero sí quedó extraña lifestyle, tengo un conflicto interno bastante considerable más ahora, pero bueno, vamos a pasar a la acción número 9 porque si no, nunca vamos a acabar, Dios Santo, Dios Jesús, maybe. bien. Ok, así continúa, no me molestan los efectos, pero tal vez un poquito más de versus hubiera quedado bien, no sé qué opinan de maybe, me hubiera gustado que ese beat se convirtiera en uno house tipo Fred, Fred again y agregar más versus, exacto, la verdad hubiera estado, eso es chido. Vamos a la acción número 10 que se titula, se llama, lleva por nombre y lo bautizaron como Bum. Pismil Westy. La primera vez que escuché Bum se me hizo una cagada, pero ahora me encanta la producción que tiene, es tan soundcloud y plug, es que a ver, no me desagrada, me gusta el beat, entonces el instrumental me gusta bastante, es como un videojuego antiguo, pero as fuck, no sé, y me parece interesante cómo juegan con la voz de North, me parece interesante, una canción interesante, pero no lo sé, está siendo un poquito fuera de lugar, pero repito, estas son mis primeras impresiones, o sea, terceras impresiones contando los leaks, terceras impresiones, pero no me desagrada, me agrada el instrumental realmente, me agrada, vamos a pasar con nada más y nada menos que la onceava canción, feature de Young Thug, lleva por nombre River, ya me da curiosidad y miedo e intriga si modificaron todas las demás en estas horas, carajo, pues a ver, la versión de diciembre me encantaba, la versión de River de 2019 me encantaba, a ver, que onda, el mix de esta si está feo, pero mal, 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 a ver, repito, no sé si estoy loco, no sé si es por la falta de horas de sueño, pero volvieron a cambiar el instrumental, porque el primer instrumental de River me encantaba, el de igual, diciembre, 2023 estaba mejor que este y quedaba mucho mejor con el flow de Young Thug que tiene aquí y también este, como lo dije en su momento en diciembre y lo vuelvo a repetir, ¿cómo putas le hizo Young Thug para estar en los proyectos de todos, güey? ¿Está en Vultures 2? ¿Está en Utopia? ¿Está en, o sea, what the fuck is going on? ¡Hasta sacó un álbum! ¡Hasta sacó un álbum, carajo! Bueno, no sé, no sé, perdóname por todo, Donda, ya sé, para que aprendan a valorar lo que tienen y no se quejen de Jesus is King, no se quejen de Donda, por vida de Dios. Esta nueva versión de River dividió bastante a la gente, la anterior versión es altamente superior, pero como te pegan el beat de Jay Thug, lo único bueno de esta, es la parte de Ty que le agregaron ese snare, el beat no me gustó nada, suena ultra genérico, si no me gusta la verdad, está mejor a mi consideración, a mi opinión, el de diciembre del año pasado. Es que o sea, ¿qué hicieron con River? O sea, les voy a decir lo que hicieron con River, descargaron la listening party de diciembre, dijeron, oh, a la gente le gustó River, vamos a agarrar solo los versos, pero no les vamos a cambiar ni siquiera el tono, porque no sé si recuerdan, pero la listening party de diciembre del año pasado se escuchaba muy bajita y pues obviamente no estaba bien mixeada, agarraron literalmente los versos de esa listening party y lo descargaron, los copiaron, los pegaron, no les movieron nada y dejaron el volumen de los instrumentales al que normalmente los dejarían y suena raro, o sea, ¿por qué? ¿y por qué le cambiaron el instrumental a River? El instrumental el de diciembre estaba mejor, estaba mejor, güey. Genuinamente lo único que me gustó de esta versión de River es el final, o sea, lo de Ty, porque igual lo de Ty quedaba increíble el... ¿sí? ¿es Pandereto? Pander... El este, el de... el que suena. Eso me gusta, eso pues lo dejaron igual de la versión anterior, como canta Ty, como canta Charlie, o sea, eso suena bien y ese final no me desagrada, o sea, como de ese sintetizador o lo que sea, pero todo lo demás está hecho con las patas. Literalmente agarraron uno de los changos, o sea, Kanye West le llamó Elon Musk, oye Elon Musk, me prestas uno de tus changos que le pusiste el Neuralink y que le quedan, no sé, tres días de vida, puedes pasarme uno de esos para que me mixe mi álbum y mixeó River. O sea, no había necesidad de cambiarle el instrumental a River, lo único que tenían que hacer era mejorar los aspectos del instrumental y obviamente mejorar, arreglar el audio, punto, se acabó, ¿por qué lo cambias de esa forma? Ah, el final no estuvo mal, o sea, igual no me desagrada ese cosito que pusieron al final, pero todo lo demás sí fue como de, oye, por... bueno, pasamos con FiveThirty, se lo dije a Mel y se los digo a ustedes, agarraron, hicieron, se fueron a YouTube, FiveThirty, Can't You Wait, Donda 2, copiar, este, en un sitio de YouTube, pegar, descargar, subir a Spotify, eso es lo que hicieron. Ajá, en MP3 Converter, es que a ver, FiveThirty es un temazo, es una gran canción, es una gran canción, sí, la neta, está muy chingona, pero es que literalmente creo que hicieron eso porque estoy seguro de que a lo mejor Kanje o no encontró o borró el archivo original de FiveThirty porque se escucha, o sea, literalmente como lo escucharías en YouTube de las filtraciones que fueron sacando a lo largo del tiempo, es literalmente eso, el mismo volumen, la misma calidad, es exactamente lo mismo que las cosas que subieron a YouTube, pero, o sea, es una gran canción, pero, pues, ¿por qué lo haces de esa forma? Y es que aparte, o sea, repito, es una gran canción, pero, es una canción que habla de Kim, Kanje está feliz, con Bianca, ¿por qué retomas algo que ya superaste de Donda 2? Repito, es una buena canción, está chingona, o sea, la temática, la introspección está buena, sí, pero, ¿por qué pones algo de Kim en Bull Tours 2 con la misma calidad de audio que los leaks de YouTube? Seguramente alguien la tiene y no se la pidió, es que esa, esa decisión es malísima, se sabe que Mike Dean tiene una versión completa mixeada por él, no manches, si sacas cosas de Donda 2, sácalo terminado, no inventes, ¿es en serio? Ahí está la respuesta, tienes una versión de Mike Dean, ¿por qué no sacas esa y por qué pones una versión de YouTube? ¿Será porque regaló su hard disk? ¿Quién sabe? Porque también eso del hard disk estuvo muy raro, o sea, Kanje generalmente yo creo que ya está, o sea, está en un punto de su vida muy extraño y sobre todo que toma decisiones muy erráticas, muy erráticas, Kanje está rodeado de personas que le dicen que sí a todo y eso afecta calidad de proyectos entre muchas otras cosas y estuvo muy raro eso del disco duro, o sea, bueno, de la caja fuerte en general, sí, de la caja fuerte, todo eso estuvo muy raro, muy raro y ojalá esa persona ya se esté llevando todo y ya lo esté vendiendo, neta, porque eso es historia de la música, lo que tiene en sus manos esa persona es historia de la música que no se deje influenciar por Kanje porque hasta le preguntó al abogado de Kanje oye, ¿qué hago con esto? Ni yo tengo idea hermano, haz lo que quieras, literal, es lo que le dijo el abogado de Kanje a ese güey, que se lleve todo y que huya del país y que empiece a vender todo porque eso es historia de la música, es historia del hip hop, ojalá guarde todo eso, neta, ojalá y mínimo si no lo vende o si no lo liquea que se lo quede él, ojalá, ahí está Watch the Throne 2, ¿te imaginas que hay ustedes que Watch the Throne 2 y sus dos, thank God for drugs, que ahí está todo así, todo, good as job, no mames, ¿te imaginas qué puto loco? que no creo, que sería un gran plot twist para este cierre de arco, ¿sabes? Kanje le sigue teniendo un montón, sigue teniendo un montón de talento pero sí le falta un Rick Rubin o Mike Dean que le den un alto a una que otra necedad de él, la neta, la neta, sí, sobre todo Rick Rubin, Rick Rubin, sálvanos, por favor, por favor, salva a Volturs 3, cabrón, por favor. Bueno, pues ya todos no sabemos esta parte, ¿no? Pero, a ver, espero que pase lo mismo que Life of Pablo y que voy actualizando las canciones, creo que sí van a hacer eso, creo que ya lo mencionaron en Twitter uno de los productores que van a estar haciendo eso y ojalá los cambios que hagan los hagan para bien, ojalá, ojalá. Dicen, ahora es cuando Volturs 3 la canción final se llama Never See Me Again, no, cállate, cabrón, cállate, güey, cállate. El verdadero problema aquí es que falta el feature de Alvin, sí, güey. Jarvis, bárcale a McDean y dile que tire paro y salve Bultus 3 pero en Fapadrino. Vamos a pasar con la canción número 12 más 1 que se llama Death. Algo que sí no me gustó y que incluso dije en lo de la listening party es el orden de las canciones. ¿Por qué pones una canción tan sentimental como 530 y después pones Death? Y luego Forever Rolling y luego City in the Sky y luego hubieran aplicado la de Donda primero las canciones potentes y cabronas al inicio o por el inicio y al final pones ya lo más livianito. O sea, Donda, Donda Chant, Prize God, Hurricane, Off the Grid y ya después Ah, Jesus Lord, Lord Save, o sea, bro, bro, eso hubiera quedado mejor no pongas 530, Death y luego Forever Rolling pero bueno. Dice Adriano Opinión Impopular el volumen 1 está bien ordenado lo peor es que sí, güey. Lo peor es que sí, este no, este no está bien ordenado. Yo creo que sí, la verdad, el volumen 1 tiene un buen concepto con lo que cuenta, o sea, ese final con Problematic y King está bien, exacto, la neta, están bien ordenadas las canciones del volumen 1, la neta. Fui 3-2 está incompleto porque nos deja nuestra imaginación cómo terminará, ya sé, hace como 3 días se filtró Death con una intro tan genial y similar a la de Slide, ¿sabe? ¿Quién sabe por qué la quitaron? Sí, era como de violines y así, ¿no? No, sí, sí era Death, sí era Death, entonces creo que sí es esa, porque igual esa me encantaba, esa intro me encantaba, me encantaba. La digo en serio, banda, ya no quiero escuchar a estos dos, o sea, ya no me apetece, Sky City tuvo un agregado raro, Masoul está bien, pero no sé, sinceramente ya no, ya no voy a escuchar estas dos al final, ya estoy como, no sé, pero bueno, a ver, comentarios, we have the comment right now, no sé por qué optaron por subir los tracks con los instrumentales más aburridos, literal, ni idea, ama, ni idea, dice, 00 barra baja Jeezy, Jpeg, produjo canciones de este álbum, de eso sí, no tengo idea, no tengo información, dice Adriano, capaz que canje, nomás sacó 530, Sky City, nomás para que ya no le pregunten por esas rolas, tipo, la teoría fan se vuelve canon, pero no cambia nada, es que sí, o sea, y saben que es lo peor, o sea, está bien que hayan salido oficialmente, pero, estas dos canciones hubieron sido reemplazadas por otras, cosa más, de Take Off Your Dress, Drunk, oigan, si es cierto, si creen que saquen los videos que grabaron de Vultures, el de Fuck Some que lleva desde diciembre o el de Do It, yo creo que ya no, yo creo que a lo mejor ellos tienen archivados o incluso ya está borrados, pero, no creo que los vayan a sacar, Forever Rolling suena un poco Jesus, no, si un poquito suena Jesus Dinobot Review, no te preocupes, la neta, ni tengo ganas de oír el álbum de nuevo, ok, sí, gracias por entender, mi dolor, es que a ver, o sea, mi orden de, para Vultures llegar a este resultado fue el siguiente, primero, escuché los leaks, luego, escuché ayer, bueno, hace rato realmente, la listening party de Vultures 2 que tenía varios cambios que aquí no salieron y luego Vultures 2 ya en plataformas, entonces, a ver, acá está, la versión que yo escuché fue esta de acá, déjenme, hago la, esta mera, esta fue la versión de Vultures 2 que yo escuché, esta mera, tenemos slide, everybody, death, fried, field trip, promotion, Melrose, Matthew, my soul, so called friends, river, papa wanna see, o este, take off your dress, drunk, lifestyle, time moving slow, let go, y gone to my head, esta versión para mí hubiera sido la mejor y lo dije, ya no voy a subir esa reacción, pero lo dije en esa reacción, es, si el álbum hubiera salido así, la hubiera pegado cabrón, aquí tiene bangers por doquier y las buenas versiones de las canciones, güey, tenemos slide, tenemos everybody, tenemos field trip, pero un poquito mejor a mi consideración, tenemos Matthew, take off your dress, drunk, time moving slow, let, o sea, gone to my head, ¿por qué no sacaron esta versión? Esta versión en específico, ¿por qué no la sacaron? Si hubieran sacado esta versión, la hubiera pegado mal, 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 o sea, neta, pero, pero, pero mal pedo, ya tan solo, ya tan solo, por drunk, esta drunk me gustó, o sea, tienes a Bad Bunny y a J Balvin en una canción y quieres que se haga masivo, que llegue a mucha gente a tu álbum, inclusive al medio mainstream, ¿por qué no pusiste drunk? ¿por qué no pusiste Matthew? ¿por qué Field Trip la cambiaste de esa forma? ¿por qué Forever Rolling la cambiaste de esta forma? No sé, es que no, no, no entiendo. Y Matthew, Matthew, qué gran canción, o sea, de verdad, me dan ganas de llorar cuando escucho Matthew, o sea, ¿por qué cambiaste el proyecto? Lo, 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 lo llevaste a este punto, ¿sabes? Tuviste meses para trabajar el proyecto, ahora sin prisas, porque no cumpliste lo que tú dijiste, ¿por qué haces cambios así de cabrones? ¿por qué? ¿por qué? Simplemente ¿por qué? ¿sabes? Y si Bull Tours habla de la historia de nuestra vida y familiares, I don't think so, man. Yo quería ese Bull Tours que decían, o sea, nomás espiritual con Let's Go y Nights, Nights of the Moon, también eso, Nights of the Moon, ¿por qué no está? ¿por qué no está Nights of the Moon? También, increíble canción, carajo. La verdad, FiveThirty y Sky City no deberían estar en Bull Tours 2, tal vez Sky City si tuviera relación con el concepto, exacto, pero tal vez como track final de todo lo que saque en Bull Tours 2 y trabajada. Donda 2 es realmente mejor, rodean mucho por las versiones de la Listering Party, pero las que son de marzo están bastante bien, la neta sí. Dice Nathan, realmente me siento triste saber que la canción Sky City no tuvo la mejor evolución que se merecía, parece un pegar y cantar arriba de ello, sí, literal. Dice Melison, Drunk es un palo y seguramente se pega mucho y no lo saca, tiene a Kodak, Bad Bunny, solo eso y se ha mostrado de la versión de Bull Tours, pero ya con eso es increíble. Es que Drunk me encanta, o sea, Drunk genuinamente me encantó, o sea, cuando dijeron en diciembre de 2023, este Bad Bunny va a estar en Bull Tours, yo me quedé pero realmente me gusta Drunk, me gusta como suena, suena bien, me gusta Drunk y si quieres darle una cachetada con guante blanco a la industria porque precisamente no te quieren exponer por todo lo que has dicho de todos, Pon Drunk con Bad Bunny J Balvin, golpeales en donde les duele, en la viralidad y no solo en Drunk, Phil Trip, Everybody, este álbum parece fan made, o sea, mitad de lo que debe ser y la otra mitad o de puras cosas nada que ver, literal, literalmente Malison, dice 00G si el snippet de Love, Love, Love es muy college dropout con ese sample de Donnie Hathaway, bien hermoso eso si no lo ubico, fact, la versión de Sky City y de Yandy era mejor, sí, la neta es que sí, dice Ama, mejor que quite Vultures y que suba Donda 2 y Yandy, sí, es que gente, o sea, yo tenía expectativas sobre todo por esto específicamente, por este video de acá, de verdad, esta versión de Vultures 2 me encantaba, o sea, hubiera estado mucho mejor y le hubiera servido mucho más a los dos si hubieran sacado esta versión, o sea, tiene, tiene bangers por doquier y buena estructura, buenas canciones, buenas versiones de las canciones. ¿Neta para esto esperamos meses? ¿Para esto nos ilusionaron meses? ¿Es neta? Dice, me licencio sin entender dónde está el trabajo de Ant Clemons, o sea, él escribió mucho de esto, pero el feat, dónde está City Underground y todo lo que trabajaron en Italia, nada de eso sacaron, solo paperwork, es que sí, o sea, todo ese periodo de tiempo no se ve reflejado, o sea, y, a ver, me encanta cómo Kanje, cómo es el proceso de Kanje de modificar las canciones hasta que saca la buena versión o una de las mejores, pero, ¿aquí qué carajo pasó? No sé, o sea, yo no soy quien para decirle a Kanje qué hacen, pero, eh, mejor que se enfoque en la música, o se hubiera enfocado mejor en terminar el álbum, todos trabajen en conjunto, terminen el álbum, luego de que ya tengan todo bien mezclado, bien escrito, bien hecho, trabajen en la ropa, una vez trabajada la ropa y ya teniendo un gran stock, empiecen a anunciar Vultures 2, saquen Vultures 2 y sacan la ropa, ganas y ganas y ganamos nosotros también, ¿por qué no hicieron eso? Igual, yo no soy quien para decirle a Kanje y a Tai cómo trabajar sus cosas, cómo trabajar sus proyectos, cómo trabajar la ropa, cómo trabajar la música, pero carajo, si quieren tener éxito, más del que tuvieron con el volumen 1, hubieran hecho, sacado esta versión y hubieran hecho lo que les dije, trabaja el álbum, termínalo, trabaja la ropa, ten un stock enorme porque se va a vender como pan caliente, contrata más equipo para que se entregue todo bien en tiempo y forma, saque el álbum, saque la ropa, todos ganamos, todos ganamos, no, con Vultrus 1 dijeron que arreglarían el mix de en una semana y solo arreglaron el de Carnival y las demás no, de hecho, Tai dijo en una entrevista que pensaba que si había salido junto con Fox Sound parte 2, o sea, tanto Jay y Ty están desconectados de la realidad del proyecto y seguramente no hagan nada, en el mejor de los casos cambia los mixes, pero no cambiarán las canciones, es que también esa es otra cosa, o sea, Kanye es como que empieza, es como que tiene una idea, ah, voy a trabajar la música, luego, no, mejor la ropa, vamos a la ropa, vamos a enfocarnos todo en la ropa, trabaja ropa, no, sí, mejor vamos a la música y no le dice a Tai nada, entonces, pues, ese ciclo no es algo sostenible y aquí están los resultados de eso, porque eso fue lo que pasó antes de que sacaran Vultrus volumen 2, y Kanye hizo su desmadre y aquí está el resultado de ese desmadre que hizo en estos meses, meses, meses para trabajar Vultrus 2, definitivamente, ser Kanye West fan es difícil, ahora sí, de plano, no tenemos, casi, de dónde defenderlo, ahora sí, de plano, con el perdón de todos, ahora sí, no tengo casi nada con qué defenderlo, real, real, yo disfruté el volumen 1 porque me negué a escuchar los leaks para sorprenderme, pero con el volumen 2 fue inevitable, encima con los temazos que eran, ¿consideras que eso afecta al escucharlo? me pasó exactamente eso, escuché la listening party de diciembre y solo escuchaba eso, nada más, no escuché ningún leak en su momento y por eso me sorprendí con King, me sorprendí con Problematic, me sorprendí con alguna que se me estará yendo, este, ah, Stars, me sorprendí con esas canciones precisamente porque no había escuchado los leaks y me gustó el resultado del proyecto, pero con Vultrus 2, como dices, era inevitable, buenas canciones y con la incertidumbre de que no sabíamos siquiera si iba a salir el álbum y si, yo siento que si arruina la experiencia porque tú ya tienes una expectativa de la canción y si no la escuchas con anterioridad es como que la tienes y ya, y a partir de ahí tú formas tu criterio, ¿sabes? pero, justo, si escuchas los leaks tienes de que, ah, es que hay 32 versiones, de las 32 la 22.5 era la mejor, pero pudieron haber tomado cosas de la 13.1, o sea, justo, te arruinas la experiencia y ya no estás tan conforme o no estás conforme con el resultado final. Pobre Tai Dola y pensar que cada rato en cada entrevista decía que pronto saldrá Vultrus 2 y ya nada. Es que justo, o sea, también, pobre de Tai, o sea, él sabía perfectamente a lo que se estaba metiendo con Kanje, él lo sabía perfectamente, pero sí, justo, sí se me hace como medio grosero de parte de Kanje, justo que no, pues no diga nada o no lo apoye porque justo Tai decía eso a cada rato de, ah, ya casi sale Vultrus, Vultrus 2, justo para mantener la expectativa de la gente y que no se estuvieran como que yendo, justo, mantener a la gente enganchada con el proyecto y la neta sí, pobre de Tai, la neta, pobre de este cabrón. Dice Melison, ¿Dónde realmente fue el último trabajo que realmente hubo intención? De ahí solo saca música por diversión, pero es inentendible que hagas retrasos hasta seis meses y la versión de hace casi un año es mejor. Eso sí, la neta es el facto más grande y le duela a quien le duela, literal, Donda 2, digo Donda 2, Donda 2, Donda es el último buen proyecto conceptual de Kanje West y probablemente el buen último proyecto de Kanje de su vida, la neta, o sea, siendo sinceros y sobre todo viendo lo que está haciendo con Vultures 2. O sea, Kanje sabe cómo manejar género, sabe cómo innovar, pero ya creo que ya no tiene tanto esa intención, o sea, y son muchos factores en su vida, problemas con las empresas, gente que lo intenta, le intenta hacer daño, que no lo dejan trabajar, que él con sus problemas mentales, con su, este, estar con su esposa, estar viendo cosas con Kim, estar viendo cosas con las hijas, estar viendo cosas de música, ah, que habla con Ty Dola, ah, que el sample no me lo dejaron utilizar, o sea, son tantas cosas que entre que él se ocasiona y que no, que es un cagadero, lo veas por donde lo veas, definitivamente, si es que sale Vultures 3, que Kanje saque su álbum en solo, máximo, máximo, que saque otro álbum y que ya se retire para bien. Tal vez que no deje de hacer música, que produzca otra gente, como lo hizo Daft Punk en su momento, pero que ya no arruine más su legado, porque el legado de Kanje es un legado que ningún artista en el hip hop tiene, ninguno, ninguno, Drake, The Weeknd, Migos, Baby Kim, todos esos artistas existen y tienen su trabajo, gracias a 808 de Kanje West, gracias a un proyecto suyo. ¿Por qué arruinar tu legado de esa forma? O sea, lo que digo, que saque Vultures 3 si es que lo saca, que saque otro álbum súper máximo y que se retire, más o menos bien, y que a lo mejor produzca o dé ideas para otras personas, punto, se acabó, la neta, o sea, ya, ya no es posible, o sea, de verdad, y no es porque no quiera seguir escuchando música de Kanje, pero es que, que ya no arruine su legado, su legado no lo tiene nadie más, nadie tiene el legado que tiene Kanje West en la industria del hip hop, nadie lo tiene, nadie es tan influyente como Kanje West, pero que haga este tipo de cosas si no está, no, no está bien ni para sus escuchas, ni para él, ni para nadie, Melison, dice Melison, si él sabe lo que es trabajar con él y seguramente sea como trabajar con una de las mejores figuras dentro de la música, pero Tai hizo todo el trabajo, él trajo Stars, Time of Things, Love, Foxum y más, dice Lincoln, Bomb definitivamente es una canción, que dice Ama, no puedes levantar a alguien que no quiere levantarse, esa es la situación de Kanje porque en verdad Vulturs podía ser un buen proyecto, sí, dice Melison, o sea, Vulturs son canciones que Tai tenía guardadas para su EP en el que trabajaba y canciones que le dio Future y Field Trip, una canción que le dio Don Toliver, o sea, Ye realmente trajo poco, es que Ye ahorita es más interesante como productor que como rapero y artista, la neta, no quiero que saque un álbum solo de Jill, Pussy Pussy y demás, dice Lincoln, Bro, la calidad de 530 parece que la hubieran descargado de YouTube, exacto, es literalmente lo que acabo de decir, bueno, lo que dije cuando pasamos esa canción, pero de verdad, esperemos, esperemos, por vida de Dios, que saque Vulturs 3, a lo mejor saque un álbum en solitario que produzca para otras personas y a lo mejor saque ropa y ya, la neta, la neta, o sea, ya no puede seguir así, esto no puede seguir de esta forma, la neta, porque repito, nadie tiene el historial que tiene Kanye West, nadie tiene esa influencia en la industria, nadie tiene un my beautiful dark and twisted fantasy, nadie tiene Hero 8 or Heartbreak, nadie tiene The Life of Pablo, nadie tiene Donda, nadie, nadie más que Kanye West, ¿saben? Uff, de momento, yo le doy un 6.5 a Vulturs, dos, de primeras impresiones yo le doy un 6.5 de días al proyecto, tiene buenas canciones, sí, pero el resto de canciones o las rebajaron considerablemente por algo que le movieron o de plano sí, no lo puedo escuchar, definitivamente. Dice Adriano, dentro de todo al menos llevó a Ty a tener un montón de nuevos oyentes y fans y realiza mucho las skills de él, sé que tiene que valorar eso también, es más un Ty dola y que al revés visto así, la verdad es que sí, dice Melison, no escuché su cochinada de álbum de Rich the Kid, pero él sacó el remix de Gimme a Second y él mismo dijo que no le gustó, o sea, ¿por qué lo sacas si no te gusta lo que haces? Mejor deja todo ya, exacto. Si a ti, o sea, independientemente de la opinión de los fans que también tienes que tener en cuenta eso, no solo por kanji sino en general cualquier creador de contenido, cualquier artista, cualquier persona que se dedique a cualquier rama de arte, ten en cuenta la opinión del público, pero, haz el contenido para ti, esa es la clave, hazlo con amor, hazlo con pasión, ¿qué quieres transmitir? ¿qué buscas transmitir? Ya me cansé, a partir de ahora soy fan de Taylor Swift, es más, este gente, vamos a escuchar toda la escografía, acompáñenme, vamos a escucharla toda, toda, toda ahorita, va, vamos a escuchar las 500 versiones del Torture Department Poet Sex, vamos, ¿dónde están las 500 versiones? A ver, vamos a empezar, primera canción Fortnite, ¿es neta que esa canción se llama Fortnite? no va a decir nada más de eso, eso no pasó, ya me voy con Taylor, ella sí saca versiones de sus canciones cada semana, aunque lo haga para tapar a otros artistas, pero música nueva es música nueva, con mi opinión, es que estaba muy emocionado con lo que mostraron en la listening party, pero ya con la cabeza fría, es un fallo total, no tiene concepto, el disco, y no sé lo que es, es que justo también es eso que no hay un concepto, ¿sabes? o sea, como el concepto entre comillas es como de, ah, los boulders, los buitres, ¿sabes? este dúo que va en contra de la industria, de lo establecido, pero realmente fuera de eso, no, son temas sueltos, son, a este, soy la verga, y en otro tema, a este, algo introspectivo, pero no hay una relación, no hay algo que conecte todo, ¿sabes? No hay algo que clave, un concepto que conecte todas las ideas y canciones del proyecto. Dice Adriano, en sí, las rolas buenas de Boulders 2 funcionan en mi mente, más como DLCs de volumen 1, pero hasta ahí, realmente creía que iba a ser mucho mejor que el volumen 1, pero fue lo contrario, yo también esperaba eso, así, justo viéndolo, como dices, como con la mente fría, y, 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 y realmente es, son álbumes de Kanje y Taitola divirtiéndose, bueno, más que nada, Kanje, divirtiéndose con, la reputación de Taitola Zain, ¿no? pero, pero bueno, próximamente, no en las próximas semanas, incluso meses tal vez, vamos a estar reaccionando a los próximos álbumes, vamos a estar reaccionando a Michael de Killer Mike, porque me da curiosidad saber por qué ganó, le ganó a Travis Scott con Utopia, me da curiosidad, no para criticarlo de mala forma, sino para entender y, y comprender el, tal vez, el por qué, eh, se ganó ese premio, después, bueno, no va a ser en este orden en específico, pero fijos, esto sí voy a reaccionar, también vamos a reaccionar a Gemini Rides de Steve Lacey, me da curiosidad, me, me intriga, eh, también lo estaremos reaccionando, también próximamente estaremos reaccionando a Error de The Warning, vamos a estar reaccionando a ese proyecto, también, vamos a estar reaccionando a Metal Galaxy de Baby Metal, la verdad me enamoré de Baby Metal, me enamoré, entonces, pues también vamos a tener esas reacciones en el canal, y, también vamos a reaccionar a Blue Lips de School Boy Q, también vamos a estar reaccionando a estos proyectos, a estos proyectos vamos a estar reaccionando en los próximos, este, semanas, barra meses, para que lo estén esperando, y si tienen alguna sugerencia, pónganla en los comentarios, lo que sea, ya saben que, yo siempre leo todo y respondo a todo, así que, pues ya dije, mi puntuación de Vultrus 2, para mí es un 6.5 de 10, esperaba mucho más, me decepcionó, me dejó con un sabor muy amargo de boca, y, pues nada gente, pónganle en los comentarios sus opiniones, aunque sean biblias de 35 mil millones de párrafos, junto con otros tres ensayos, y cuatro PDFs, pónganlo, de verdad, pónganlo, quiero saber sus opiniones genuinamente, no se vean influenciados por la opinión de nadie más, al final y al cabo, todos entendemos el arte y entendemos la música de una forma diferente y eso es lo que nos hace humanos y eso es lo que hace a la música, música, las interpretaciones y gustos de cada quien, pero bueno, muchas gracias por ver el video, gracias a toda la gente que me estuvo aguantando en el directo, de verdad, se los agradezco de todo corazón, recuerden unirse a los miembros del canal si está en su posibilidad y recuerden que tengo el mejor iceberg de Kanji West en español, la parte 1, la parte 2, las dos partes juntas, tenemos un video con Tristan Terror de Kanji Quest 3030 también para que lo vayan a checar y pues nada, muchas gracias por ver esto, yo soy Angel Gam y nos vemos en otra reacción.